EXTERMINATOR EXTERMINATOR Son los jefes de la jika, en California y en Nevada Los años más importantes de las razas subvencionadas Y con mucha inteligencia, controlan a la levada EXTERMINATOR 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 Sabes que no es parte de mi vida El gato se tiró al suelo y el gato voló en el aire Ellos han arrasado en cada evento masivo Año largo y ancho de toda la República Mexicana Y los Estados Unidos Señoras y señores Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos Desde el refugio de Río Guanajuato, México Y me vas a recordar que has soñado toda tu vida Y llega para ustedes, exterminador Algunos tienen envidia porque saben que nos queremos Y así soy perdedor Estoy llorando y exterminar que no es tuyo Te invento cada día más de ti Y si no es mi vida porque caigo y tiro al cielo Exterminador Alvaro y solo la pieza principal del corrido norteño De grandes éxitos rotundos Y es por eso que marcamos la pauta Somos y seguiremos siendo Grupo Exterminador Llego el ranchero una discoteca y las muchachas se burlaron Pero el ranchero empezó a bailar y a las muchachas empezó a gustar Con genial, clara ni yema porque estaba rellenado ¡Suscríbete al canal! Una croca salió del dorando A las dos son de fe ¡Viva el Benquitado! ¡Viva el Benquitado! Una croca salió del dorando ¡Viva el Benquitado! ¡Viva el Benquitado! Una croca salió del dorando ¡Viva el Benquitado! ¡Viva el Benquitado! Y que suelga ese grito, raza Y que suelga ese grito, raza Y que suelga ese corrido de mi cielo Y dice ¡Eso me está pegando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso me está pegando! ¡Arriba! ¡Levante la mano con mi braza que le gusta con su corrido viejo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!